No hay nada que puedas oír, me está hablando mi ex, permíteme, deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diálogos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? ¿Por qué te confieses de la gana? Y no vuelvas a hablar, te estás cruzando, te has sufrido, y la verdad es que lo has, mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí, no puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas, si vas a culgarlo, si quieres atormentarte, por el altavoz, y muere de celos, de rabia, que al cabo un pie, no sabes dónde estoy. ¿Qué diálogos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? ¿Por qué tengo quien te dé la gana? Y no vuelvas a hablar, te estás cruzando, quién te ha sufrido, y la verdad es que lo has, Mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí, no puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas, si vas a culgarlo, si quieres atormentarte, por el altavoz, y muere de celos, de rabia, que al cabo un pie. No sabes dónde estoy.